Vamos a la vagancia con las palmas, llegó el fin de semana que pinta el descontrol Tomamos una par de jarros, un poquito de milonga y la pasamos mejor Palmas, palmas, palmas arriba, palmas, libre medio Vamos de jira, vamos de joda, nadie envió la niña que se ponga la gorra Porque esta noche se presta a parar de girar, tocar esta si quiere ya puede tocar Tomamos un pan de vino, volvemos amanecidos Con fases, con cerveza, hielo de la cabeza Las huachas se regalan, bailan de tangada Y siempre aburrido, que se vuelva pa' su casa Vamos la vagancia con las palmas Llega un fin de semana que pinta el descontrol Tomamos una par de jarro, un poquito de milonga Y la pasamos mejor Vamos de gira, vamos de joda Y el viola que nadie se ponga la gorra Porque esta noche se presta para delirar Los caretas, si quieres, ya puedes tocar Tomamos un pan de vino, volvemos amanecidos Con fases, con cerveza, hielo de la cabeza Las huachas se regalan, bailan de tangada Y siempre aburrido, que se vuelva pa' su casa Vamos la vagancia con las palmas Llega un fin de semana que pinta el descontrol Tomamos una par de jarro, un poquito de milonga Y la pasamos mejor